Oh, 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 oh DJ Blas, B-L-A-S-S Eh, Mister Green, Cauti, Ehuayna Bici Mi chichi Ehuayna Bici Chequeate esto Si tú es lo que quieres atención Yo sé que lo sé con toda la intención de que me de un infarto en el corazón. Tú estás caliente conmigo, chicharrón, chicharrón. Si tú lo que quieres es tensión, yo sé que lo sé con toda la intención de que me de un infarto en el corazón. Tú estás caliente conmigo, chicharrón, chicharrón. Tú estás calienta, te voy a tirar la chispa que te hace falta. Te sueltas cuando fumas de María Teresa. Pa' arriba y pa' bajo la cabeza de esa. Se ve flaquita pero el booty, booty pesa, pesa. Bendiste esa chapa porque fue mi perdición. Tú conmigo, chicha, chicharrón. Quiero a tu mamá pa' pedirle bendición. Hoy tú vas a abrir todo lo que no sea corazón. Dale, hoy vas a cobrar sin trabajar. Dale, tu cirugía puedo financiar. No me acaso contigo porque tú eres como caso federal. Por favor, no me taggeen en el story de Instagram, na. Tú lo que estás desenfocada, ey. No la dejen sola que está arrebatada. Buscate a tu amiga, dime dónde es que estás. Que esta noche es por mi madre que también se va. Si tú lo que quieres tensión, yo sé que lo sé con toda la intención. De que me de un infarto en el corazón. Tú estás caliente conmigo, chicharrón, chicharrón. Si tú lo que quieres tensión, yo sé que lo sé con toda la intención. De que me de un infarto en el corazón. Caliente conmigo, chicharrón, chicharrón. Guayas los pegados que yo me afinco. Ando como Gabel, te suelto, suelto, nunca trinco. Yo corto puyos y pa' que sepas también incos. Te gusta el dembow por Mr. Green, te hizo estente por 7-5. Se denotan todas tus intenciones. Abusan del poder, mujer, con esos dos melones. Abusando. Donde te pongo el paquete, te guaynao y chover, te lo pones. Que palan verte el bacalao y no en piñones. Ay. Tú lo que estás desenfocada. Ey. No la dejen sola que está arrebatada. Uh. Búsquete a tu amiga, dime dónde es que estás. Que esta noche por mi madre que también se va. Caute. Mr. Green. Centro en el del banana. Y su piccolo, como suena en voz. Dj Blas. John Caute. Caute. Ey. 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 Ey.